He trabajado como diputado general, lo decía Rupita, apoyando, entonces entraron antes compañeros y Jorge Esteban Sandoval en la 58 legislatura, que también fuimos compañeros diputados a la inversión de infraestructura en esta región. Dimos peleas por el periférico de Montego, que haría la decisión de la Secretaría de Publicaciones de Chihuahua de que no se hiciera. Y hoy vengo a comprometer, a concluir el periférico Tlaxcala, que tiene 12 kilómetros. Al paso a la nivel de la carretera de Alvaro Obregón a Guerrero, al eje central de la calle Iquiprés y Gómez Morín, a la prolongación de la Belisario Domínguez, a la regeneración del arroyo de San Antonio y hacer una vialidad, un espacio deportivo que defina los habitantes de los habitantes. Un parvial para el acceso a la colonia Emiliano Zapata, una vialidad a la colonia Tierra Nueva a Tenochtitlán entre la 48 y 120. Una vialidad de acceso a las colonias Esperanza y Tierra Nueva Faisanes entre la 48 y 62. Un paso al desnivel en el Gómez Morín y Vialidad Morelos, en la colonia Nahuac. Estos compromisos que vengo a plantear, entrar en la campaña, no son ocurrencias, es producto del conocimiento que por mucho tiempo tenemos de las necesidades urgentes de atender la vialidad y el desarrollo urbano de Contebo. Capacitar a Contebo, viabilitarlo con infraestructura urbana que le permita fluir esta economía pujante que habrá de cristalizarse sin duda y de mí se acuerdan como una de las economías y fenómenos más fuertes en la época moderna de Chihuahua. Porque tienen todo para concretar y sobre todo tienen la alianza de su servidor para poder haber hecho una realidad. Por ello hoy me comprometo no solo a decir, sino a firmarlo ante el notario público para que sea una acción de gobierno comprometida ante la fea pública de que se va a cumplir.